Para mí el rendimiento deportivo es poder llegar al 100% de todas mis capacidades. Para mí el rendimiento deportivo es ir al 100% todos los días, tanto en entrenamientos como en partidos. Cuidar el mínimo detalle, cuidar lo mental, lo físico. Creo que es importante la recuperación post partido. Es la clave para el éxito y para ello lo fundamental es la calidad del descanso, la recuperación de la fatiga y ir semanalmente, ya sea al fisio para recuperar bien a nivel muscular las piernas y todo y a preparar el fisio. Le doy mucho más importancia a la alimentación para de ese modo poder estar siempre disponible en los entrenamientos. También ayuda mucho el descansar bien y sobre todo daría mucha importancia al dormir bien y dormir las horas adecuadas. La exigencia en la competición es muy elevada y, como hemos dicho antes, para poder llegar a mi máximo de mis capacidades el día de partido.